¡Vamos! Un partido de racha en el que hemos dominado el timing del juego desde el principio hasta el final, excepto en un minuto loco del final del tercer cuarto. Y lo hemos dominado porque hemos sido serios en el rebote, porque hemos estado muy concentrados y con la agresividad necesaria en defensa. Y porque hemos dado mucha continuidad a las buenas defensas, con buenos ataques, buenas lecturas y buena organización. En primer y segundo cuarto hemos conseguido renta en torno a los cuatro o cinco puntos. Y en algún momento nuestra falta de acierto, sobre todo cerca de Canastas, no nos permitía llevar una mejor ventaja. Es verdad que Cáceres no ha hecho mucho daño en situaciones de uno contra uno. En el rebote ofensivo no han dominado en este primer y segundo cuarto. Y han tenido el acierto exterior que le ha permitido no desengancharse del partido. Yo creo que en el tercer cuarto podría haber estado la clave del partido, porque creo que hemos ahogado en defensa a Cáceres, pero nuestras buenas defensas no se veían reflejadas con buena selección de tiros o con buenos porcentajes de tiros en el lado contrario. Nos costaba mucho anotar a los dos equipos. Y esa oportunidad perdida que hemos tenido en el tercer cuarto de no romper el partido lo ha aprovechado perfectamente de Cáceres para endosarnos un parcial en el final del tercer cuarto de nueve dos o de diez dos para irse con uno de ventaja al último cuarto. Creo que en el último cuarto la figura de Darko Balaban ha sido fundamental. Me ha dado la tranquilidad necesaria para jugar al poste bajo y anotar con facilidad. Y hemos mantenido la buena línea que teníamos en defensa. Hemos corregido mucho en este último cuarto el rebote ofensivo y no hemos dejado que Cáceres hiciera su juego exterior y que tirara con comodidad. Creo que una victoria importante para nosotros, que nos acerca a los puestos de arriba y al final muy contentos por el trabajo que hemos hecho, tan regular durante los cuarenta minutos. No, esperaba este partido. En los seis años que llevo de entrenador en Melilla, el partido aquí en Cáceres ha sido siempre muy difícil. En los cinco anteriores habíamos perdido. Sé del potencial que tiene Cáceres jugando en casa, tenga el presupuesto que tenga, porque Ñete hace que los equipos sean muy competitivos, sobre todo en casa. Y sabíamos de la dificultad que íbamos a tener para llevarnos la victoria del multiuso. Al final hemos conseguido romper esa racha negativa que llevamos de cinco años y sumar una victoria. Espero que, por el cariño y la amistad que me une con Ñete y por el respeto que le tengo a la afición de Cáceres, Cáceres salga a hablar antes posible de la posición que está. Sé que tiene mimbre y tiene entrenador para hacerlo. Y ojalá, ¿no? Ojalá. No es porque esté aquí hoy, sino de verdad por el cariño y por todo el afecto que siento hacia Ñete y hacia todos los jugadores de…, hacia algunos jugadores de Cáceres. Espero que dentro de poco estéis fuera de la zona de peligro. ¿El rebote ha sido determinado? Yo creo que el rebote para Cáceres le ha permitido seguir en el partido y para nosotros o a Cáceres el rebote ofensivo le ha permitido que nosotros no nos fuéramos en el marcador. Y para nosotros ha sido fundamental. En ciertos momentos en los que los tiros o los porcentajes no eran buenos y ese dominio del rebote para nosotros ha sido una pieza clave en la victoria que hemos conseguido esta noche. dengue. We'll be right up. Ya te estoy en el manifesto